muy buenas amigos y amigas de youtube aquí estamos un día más en este let's play de blood steiner por fin este juegazo de koji higarashi creador de symphony of the night ariel soro y muchos más castlevania vale uno de los máximos responsables de los desarrollos por fin después de tantísimo tiempo ha salido y es muy injusto en lo poco que se está hablando de este juego vale porque yo creo que en steam nada más que lo viene a ver en portada ya no se hizo más nada ni ni ya ni las grandes revistas ni nada 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 se hacen un artículo muy pequeñito se acabó vale porque es un juego de decir para decir party perdón de de kickstarter vale como es de kickstarter pues lo que tiene bueno las opciones podemos tocar los controles yo estoy jugando con un mando de la playstation 2 pero modificado para xbox 360 con una cosa que tengo con un programita porque no tengo el de xbox pero yo estoy más acostumbrado a play 2 y no paro de este de este puto mando esto es una cosa curiosa vale podemos cambiar las voces por defecto en inglés pero también están las japonesas no están las españolas vale bueno como nada da igual vamos a jugar las japonesas vale a ver qué tal es el doblaje bueno venga vamos a jugarlo en inglés vamos a ver doblaje en inglés y luego ya si queréis la cambiamos en a ver cómo está supongo que serán de fábula la música es increíble incluso la de estoy oyendo la música de la de introducción estoy oyendo el tema sea es que solamente con esto ya denota que juego va a estar muy bien vamos a ver yo no he jugado nada la prueba hay que olvidar ni siquiera para probarlo es lo mismo ahora que hagamos a ver ahí vamos esto que datos nuevos vale voy a empezar o es coño hay hasta una música para estar para esta ventana hay sea para esta nombre miriam vale aquí está el personaje que sea miriam vale podemos cambiar el nombre pero el personaje de ella si venga miriam dificultad normal difícil pesadilla no podemos elegir esto supongo porque habrá que acabárselo antes vamos a normal la sube es útil para muchas cosas entre ellas la tasa de obtención de objetos vale no sé ni que coño la sube puede encontrar un ataque adicional mientras das un paso atrás el menor disminuye los puntos de vida hasta que pasa el efecto como siempre igual que Ander Souls vale lo estoy jugando desde un disco duro extraíble donde meto solamente todos los juegos que no son muy pesados y así no me ocupa a ver a ver a ver parece que ese volcán la leoparda lo llevo a europa a ver parece que ese volcán la leoparda lo llevo a europa se basa en nuestro mundo metiéndole poder demoníaco con cristales a los humanos e unir fragmentos o com no doce sí 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 Vale, Jever que es un que de milagro no murió en el ritual y Miriam que es la que manejaba con una chica que no participó en la ceremonia debido a un maestro sueño que se ha apoderado de ella justo antes de empezar, muy curioso. Vale, estos dos diez años han pasado de la manera que pronto hubiera tragedia. Estos dos son los que se van a poder jugar en el modo cooperativo. Increíble como se ven esas nubes. Y ese barrido como ha cambiado de contarnos las historias a boom, ya meternos en el juego. Me ha gustado ese cambio. El juego por lo que estoy viendo se ve muy profesional. El tiempo que ha tenido... Wow, wow, menuda cambio de... El tiempazo que ha tenido este juego de desarrollo merecido por lo que estoy viendo muchísimo de la pena. Se ve muy bien este juego. Tranquilidad máxima, en épico. Tiene buen doblaje. Tiene muy buen doblaje. Me gusta muy bien la interpretación que están teniendo. De hecho, hay gente conocida en esto de los doblajes de este juego. Vale, pero esto ya no podemos... Joder, que fluido va el movimiento, cabrón. Guau, que caña lo salto. Puedo pegar patadas. El triángulo va a ser para salto para atrás, no. Habilidades... No veo todavía. Vamos a ver, vamos a ver lo del cofre. Es que no tengo ni idea ni de cómo se abre el cofre, la verdad. Ah, vale. El salto es el Ede. Entonces, si hacemos así... Vale. Ah, coño, el cofre es este, se ve el gilipollas. Para arriba. Cuchillo y calzado de Kung Fu. Vale, para menú principal. Equipo. Vale, aquí nos están explicando... Armas. O vamos a ir con el cuchillo, ¿no? Llevo los cuernos de aria. En el cuerpo no llevo nada. La pufanda. También tiene las patadas, pero claro, es el cansado de Kung Fu. No me dice qué es lo que sube o qué es lo que baja esto, ¿no? Si me lo quito, me baja, claro. Y si el cansado de Kung Fu sube... Vale, las dos hacen lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que puedes pegar como tú quieras. Yo voy a intentar pegar el cuchillo. Toma. Acuño. I'll take care of this, motherfucker. Chua, el cuchillo es súper rápido, loco. Se ha clavado el cuchillo, el fragmento del bicho. No hay demoníaca, no pueden manipular a los demoníacos. Lo usa para activar el proyecto de mágico. Gacha PM. Se ha picado de la cerebro y arroja una bola de agua que rebota entre los enemigos. Se ha absorbido lo que... Vale, esto me recuerda al... Al Cachemani de la DS. El grado de los eclesias, ¿vale? La tía podía absorber como el poder de los enemigos y usarlo. Pero aquí está diciendo que no se cuele porque se le... Se puede ir el carajo de esto. Vale, perfecto. ¿Qué pasa aquí? Oh, Dios. Lo han llevado a ese. Ah, toma por culo. ¿Cómo llegan dentro? Los demoníacos del castillo deben haber infestado. Entonces pueden ayudarme a despertar. Vale, otra cosa que creo que os quería explicar. Este juego va a tener un cooperativo más adelante, ¿vale? Vale, sabía que esto se podía romper porque es que esto es muy típico de los Castlevania, ¿vale? Romper las lucecitas y las cosas, ¿vale? Porque siempre os van a dar cositas interesantes. Aquí está la magia, ¿vale? Unos gachamaná, como habéis visto. Ese me está recuperando, arriba se ve. Esto en cooperativo tiene que ser la leche porque... Bueno, el mapita es igual que el Symfony. Por favor, que no sea igual de lioso, tío. Que a mí lo que más cola me daba era el lío que había en el Symfony de The Night. Una música, por favor. Por favor. Me pueden soltar una rosa al maná cuando me destruyes. Vale. Me da el maná, perfecto. Toma. Joder, esto es igual que los Castlevania, tío. Pulsar. Para saltar más alto. Si le vas a pulsar, claro. También puedo hacer el solto pequeño. Hemos cogido una poción, ¿vale? Y un nene, nene, la música. Este dispositivo responde a la magia. Quizás solo deba atacarle con la mano. Algunas puertas abren cuando miren. Coloca el brazo frente a ellas. Usa el botón para ir a dirección. Ah, hostia, que guapo. Que guay. Vale, vale. Madre mía. Madre mía. Esto lo vi yo en un vídeo. Nada más que en esta parte dije, joder, pero... Aduken. Otro Shard. Extremidad movilizada. Salpicadura cerulea. Vale. Miren como suben por el barco los bichos, tío. Podemos bajar por ahí, pero vamos a seguir para delante. Hola. Hola, hola, hola. Salpicadura. Vale, ese bicho me recuerda mucho a uno que también había en el... Este hay que me traslo de en medio, porque si no... ¡Crítico! Porque eso es lo que haces dar por culo. Este me recuerda muchísimo a uno que había en el Symphony, que era súper lento. Ahí está. Aumento de nivel. Está muerto. No ha dejado nada, nada. Cofre de mía. Bueno. Anion oxidado. Vamos a ver qué hace el anion oxidado. Mal juego. Que bien se siente jugarlo, en serio. Defensa y Constitución 1. Vale, perfecto. Nos da más de esos juegos. Bueno, madre mía, pero este juego... ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Este juego, nene. Antes he pulsado a este para bajar. Vale, sí. Vale, este paso es el paso que también tenía Alucard en el Symphony, tío. Perfecto. Vamos a dar una túnica. Me dijo mi colega que las túnicas se ven. O sea, eso sí que ya lo dudo, ¿vale? Porque sería tener que trabajar mucho en las cosas. La túnica. Esta no se ve. Bueno, al menos no debería de ver. Esta no, ¿vale? Pero creo que si consigues otras así que son distintas, se ven en el personaje. Eso me resulta un trabajo de la puta leche, tener que hacer todo eso. Vale, dos caminos, pero también aquí tenemos un cofre. Vamos ahí hacia allí. Este golpe no sé si quita la vida, la patada esa. Sí, se quita, pero aquí tengo poco. Poción había. Aquí tenemos otro lado de esto. Una flor de maná. ¿Puedo agachar? No, vale. Ese movimiento estoy probando. A ver, no tenemos ninguna habilidad todavía, ¿eh? O sea, que esto después, tú haces así hacia los Hadouken y esas cosas. Aquí no creo que éste los Hadouken no deberían de estar. O sea, es que en el Symphony of the Night, cuando tú te ponías a hacer el tonto, es un Hadouken y nada, podías aprender nuevas magias. Gente, mi estudio de descubrirte la existencia de los siguientes atributos. Durante Córdova. Vale, aquí te esperan un poco las cosas que hay. Malición, piedra. Vale, perfecto. Podemos bajar por aquí. Pues aquí vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Seguimos bajando por el barco. Aquí puedes guardar el progreso. Camina hacia el van que cruza... Vale. ¿Pero qué fluido es el juego? O sea, es que se nota... Este tipo de juegos yo no sé por qué no lo siguen haciendo más, tío. Porque yo estoy ya del 3D hasta la punta del rabo. En serio, o sea, tantos juegos de 3D que sí, que se verán bien, que están guay. Tío, pero este tipo de juegos tipo 2D así, Metroibanias o beaten ups, tío. Estos juegos tienen que volver, tío. Son juegos muy entretenidos. Que están muy chulos de jugar. Son muy simples. Y coño, ahí ya con la tecnología. Que ahí son super vistosos, tío. Joder, pero es que es totalmente clásico. Este que hace? Vale, te dispara. Toma. Otro cristal. Hemos conseguido el poder de... Solamente direccionar la punta con el reparo para activarlo. Lanza magia a la dirección seleccionada y gasta. Cañón flamíguero. Ahora es una bala de fuego en la dirección indicada. Vale, probablemente. Como... Ah, vale. Es el fragmento del cañón igno que adquiriste para encender la mecha del dragón. Vale, un momentito. Una pregunta. Eh... Los cristales esos como se ven. O sea, aquí, ¿no? Fragmentos, ¿no? Vale. Aquí otro defecto. Cañón flamíguero. Está puesto. Está equipado, eh. Es direccional. Vale. A ver si es con esto. Es así. Ajá. Vale, vale, vale. Y si hago así... Ah, que caña. Uy, uy, uy. Vale, vale, vale. Esta flamíguero. Esta flamíguero. Toma. Falla. Está increíble este puto juego. Y son juegos que se deberían de seguir haciendo, tío. Y la gente nada, nada, eh. Son juegos que son de mierda. No tienen gráficos, ni nada. Ni son juegos que no son ni triple A, ni... Ya, ya, tío. Sus triple A están últimamente en la mierda, tío. ¿Cómo no fueran por esta gente? Mambre. Otro juego que también os recomiendo mucho, que ya le hice una revisión en este canal. Es el TimeSplitter, ¿vale? El TimeSplitter. TimeSplitter. No, perdón. TimeSpinner. TimeSpinner. Me he equivocado yo. TimeSpinner es otro juego. TimeSpinner. Es otro... Como esto, ¿sabes? Es otro... Está hecho con Sprague y demás. Tiene otro estilo distinto. Obviamente, mucho menos dinero de desarrollo. Pero está genial. O sea, me encantó ese juego. Y lo jugué muy poco, eh. Y me gustó muchísimo, tío. Porque eran zonas... No tan liosas como el Symphony of the Night. Eran zonas pequeñitas. Joder. Zonas pequeñitas, pero que se exploraban fácil, tío. Y rápidas, ¿sabes? A lo mejor tenéis que... Era un bloque como de edificios. Luego había otro que era como una... Un castillo. Pero no eran tan, tan exagerados como los... El Symphony of the Night. Lo que a mí no me ha gustado es que era demasiado enorme, tío. La pregunta. No puedo utilizar ahora el otro fragmento, ¿verdad? No me deja usarlo. Se ha picado yo la cerulea. ¿Por qué? Ah, coño. Porque estoy usando el botón que no es. Eres gilipollas. Vale, vale. Es este, coño. Vale, toma. Aquí subimos de nivel. Como nos ocurre el interior maná, hemos triunfado. Por poquito. Casi, casi. Almoz. Aquí tenemos un cofre. Vamos a cogerlo. Se ve en el mapa marcado. Bala punta blanda. Se le ha picado. Se le ha picado muchísimo, eh. Lo que pasa es que ya estoy con así maná. Y no es plan de ir de loco. Vamos a dejar que se recupere un poco. A debajo tenemos otro cofre aquí. Vamos a pillarlo. ¿Eso qué es? Eh, está buscando esto. Me va a patar el galeón. Vale. Ahora tenemos una pantelola descubierto. Arriba tu cofre, tío. Vale. Se posee por aquí. Estos juegos son los que tú te sientas con tu pedazo de Coca-Cola. En tu sillón. Con tu mando. Como estoy yo aquí ahora mismo. Es que no me quiero echar para atrás la silla. Porque si no, no vaya a escuchar mi voz. Porque tengo el micrófono aquí delante de la mesa. Pero si no, es que te lo juro que es que ponía los pies en la mesa. Y aquí yo, la posición gamer de los noventas. Ahí con tu mando ahí tirado. Ahí estamos. Vamos arriba. Aquí vamos a abrir esto. Por 11. Vale. Hacimos esto. Otro juegazo muy bueno. Que nadie, casi nadie ha hablado de él. Es Salt and Sanctuary. Que es un tipo de juego así, ¿no? En plan, pero a los Dark Souls. O sea. Ese juego me encantó de los mejores que he jugado. Y es así. En 2D. Saltando. Por los sitios. Investigando. Mira esto para guardar. Vamos a volver a guardar aquí la partida de nuevo. Fijaos que rapidez con lo que se guardan las cosas. O sea. Que hace pim pam pim pam pum pam. Indo a tu casa. Como se nota que es del mismo tío. Porque es que parto en Castlevania realmente. Pues a ver, vamos a volver a la parte de nuevo. 6D. 6D. 4D. 6D. 6D. 7D. 8D. 5D. 6D. 6D. Que guay como se destruyen los enemigos también tío. Tiene que haber un montón de powerups tío, de saltar por las paredes, de... El doble salto seguro que está, que eso es mítico en este tipo de juegos. ¿Esto que son? No serán las putas cabezas de medusa, no? No, 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 tan hija de puta no era. ¿Esto que es tío? Alto. Pega, pega un huevo eh. Pega 10 este tú. Toma. Eter. Vale. Vale. Esta huevo, no matas a un enemigo, se te registra como en la Pokédex, no? En el bestiar, en el bestiar... En el bestiar y de enemigo. ¿Esto va a disparar o no? Hola, hacia aquí. Ahí está. Vale, cuando va a hacer lo de absorción del aire ese es que va a disparar. Está guay, te avisa, está muy currado el juego eh. Es que, y esto lo ha hecho un estudio de desarrollo tío, junto a Koji. Oh! Hijo puta. Ah, que buen salto da. Vale, otro cristal, lo hemos cogido, se ha picado de la cerulea. Pero ya lo tenemos, no? O sea, no creo que esto suba de nivel ni nada. Entonces ya sería una pasada. No tengo ni de feto, ni de encantado, ni de familiar. Y de aquí, no es que tengo esta, verdad? Exactamente. Vale, va por aquí. Una Claymore tío. Eh, momento, una pregunta. ¿Esto que es? Que yo puedo equipar dos... Ah no, son las dos manos. Vale, perfecto. ¿Para qué es esto del cuadrado? Esto es para que fuese favorito, no? Ajá. Vale, esto será más lento que la mierda, no? Wow. Menudo espadote, chaval. Te parto al craniato. Ven aquí. Se ve que esta tía, a favor le cuesta manejarla, eh. Tal vez el otro personaje. Como pega esto, nene. Mete un huevo. Tal vez el guerrero sea más rápido con este tipo de armas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que cada personaje tenga su... Sus cosas tío. Podremos abrir también por arriba. Sí, hostia, mira. Este es de los tipos de juegos que vuelven a salir otra vez los bichos otra vez. Eso me da mucho coraje también, eh. Es una putada. Igualmente es farm de experiencia. Eso sí es verdad. Yo en el Symfony, con tantas veces que me perdí. O sea, yo en el Symfony de Night. Llegué por la parte final. Bueno, final. No voy a decir no spoile nada, ¿vale? Pero lo que supuestamente es el final, entre comillas. Eh... Con un nivel... Es que mataba casi todo el mundo de un golpe, tío. De las veces que me perdí, tío. O sea, tenía un nivelazo. De tantas veces repetir escenario. Uy. What the? Este no calienta, ¿por qué? A ver si me tengo que poner aquí. No, a este le pasó algo. Joder, está abierto ya, gilipollas. Vale, un momento. Tengo otra pregunta. Si vamos para la... Para la derecha, abajo no está explorado. Vamos a bajar por aquí. Espérate. Vamos a ver. Oh, puta. Salta justo cuando yo voy a meter salto. Vamos a pillar esto. Lo, le he metido con la... Con la espalda, tú. Qué guapo cómo se siente meter el espadazo ese así, en caída. Boom. ¿Sabes? A la punta trabuco. Un trabuco. No creo. Lol. Ah, pero espérate, espérate. Me gastan balas, ¿no? Ah, bala, bala infinita. Y las podemos cambiar por esta bala de punta blanda. Sin capacidad de penetración y proyectiles de punta hueca que se usan para cazar y causar mucho daño. Vale, y estas son las más débiles que no se gastan nunca, que es la mierda, ¿vale? En plan metal es lujo. Hostia, pero esto... Esto hace que el juego cambie... La forma de jugar, tío. Se quedó guapo, tío. No creo, no creo que podamos hacer... Ah, vale, vale. Ya podemos disparar a donde queremos ya. Vale, esto quitan la mierda, ¿vale? Pero lo bueno es que no tienes que arriesgarte a ponerte en situación de peligro. Aquí hay una... Aquí hay algo que se puede abrir. O sea, aquí hay una sala, tío. No se puede acceder, ¿eh? Uy. Por aquí, que tampoco hemos ido. Vea, a este tipo de enemigo te lo cargas rápido con esto, porque te pones a disparar del eslo. Uy, me ha pelado. Bueno, para aquí arriba. Aún así, no sé por qué prefiero más el... Me siento poderoso con el Claymore, que lo flipas. Aunque sea todo lo lento que tú quieras. Hay que empujarlo que se note más que... Que vamos. Aquí hay un cofre que nos van a dar un... ¡Eh, látigo! Menudo guiño, tío. Mi látigo. Madre mía. Mi ataque 13. Mmm, no está mal, ¿eh? Toma, chaval. Submit, bitch. Vale, por ahí nos hemos ido, ¿eh? Cuidado bien, ha subido aquí arriba. Vamos a explorar esta parte de aquí antes. O sea, yo aquí tiene que haber algo. Un cofrecito de puntitos. Vale, creo que he descubierto una cosa curiosa, que es un resete de animación, ¿eh? Vale, el resete de animación, creo que lo he hecho. Exactamente. Vale. Mira, atentos a esto, ¿vale? Nada más que podéis dar un golpe en el aire, ¿vale? Pero si toqueas él, solo pegáis dos seguidos. Entonces, si pegas y pegas, metes dos hostias seguidas, ¿eh? Ese tipo de bugs, bueno... Son glitch, por así decirlo. O cutes de animaciones, ¿no? Si lo haces bien, puedes meter dos golpes seguidos y eso mete bastante, ¿vale? Uh, cuidado. Aquí tengo poco rango de... Habéis visto, no ha pegado dos golpes seguidos. Lo que no sé es si me lo deshaga. Permitírmelo con el esto, porque entonces me puedo poner aquí bien. O sea, pegar así... Exactamente. Somete muchísimo daño. Claro, tienes que esperar a que acabe la animación, ¿eh? No, con esto, con esto parece que no... No, con esta parece que no pide tanto. No, con esta no deja. Deja con este. Fijaos. ¿Me sale? Ahí está. Esos dos golpes seguidos son magníficos. Poción. ¿Esto qué? Que tiene mala pinta. Tenemos un jefe, que sí. Arriba hay algo, tío. Arriba hay algo. Sí, pero arriba no podemos llegar todavía nosotros. Vale. Vamos a bajar antes. Se ve que hay por aquí. Ratillas. Ratillas, ratillas. Corred. Ratas. Ratas, ratas. Generito. Esto no será un secreto o algo, ¿no? Que este juego suele tener... Eso nos ha dejado muy loco, ¿eh? No, no. Es que hay veces, o sea, al menos en las Casabanias hay veces que tú podías ver cosas en el suelo como rotas y si le pegabas se abrían, ¿eh? Al igual que las paredes. Bueno, aquí tenemos un safe al lado de una sala rara. Ahí esto tiene toda la pinta de que hace un jefe. No sé por qué me da la impresión. Vamos a mirar. Oh, es que lo sabía. No lo he visto, ¿eh? Pero que tenía toda la pinta. Hola. Bueno, se supone. Bueno, bueno, a ver, alguno de los que se salvó. ¿Estoy equivocado yo? Hmm. Y tú eres cierto, es horrible. Pero lo que estás haciendo ahora es tan malo. ¡No! No, ahí estás. Muy mal. Pero la pinta es la que se reshuflar nuestros cuerpos. Lo que intento hacer es reshuflar el mundo. ¡Suscríbete, Miriam! Eres el único que entiendes la dolor que he tenido. ¿Qué? Nunca pensaba que escuchara esas palabras de ti. No, yo era el que te vino a ver, broken. Convincido, yo era un monstruo. ¡Esto es noceso! ¡Eres lejos! ¡Eres lejos! ¡Nos poder no nos hace buenos o malos! ¡Nos decisiones son! ¡Eres lejos! ¡Eres lejos! ¡Eres lejos! ¡Pero te restauraste mi esperanza! ¿No recuerdas? ¡Masar Jeebel! ¡Nos tenemos que volver! Fue bien, ¿Para? Miriam, estoy cansado de reminiscarte con ti. ¡Estas aquí para matarme, ¿no? Entonces, primero provee que me encuentras. En el camino, no tendrás la opción de absorber los hordes. Y accederse de los poderes de la maldad. Esto tiene pinta de que se le va a convertir mal a Miriam, ¿eh? ¿O qué? Aquí está. Ya lo que yo sabía que iba a venir. Sí. Ese es el bicho que nos tiró ante la... Los... Tres imbéciles esos, tío. ¡Wow! ¿Cómo vamos a comenzar combate? ¡Qué guapo! Ha estado justo. ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Diempre está! ¡La puta! Oh puta Boom, toma tu cara Oh puta Joder, va a tomarse... Droga buena Está sacandome mierdas ya Espérate Azúcar... No, 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 no Estas las cosas jodidas eh Levanta Tiene que ya No, no, no No, no, no Ahora. Puta, era dura, eh. Cuidado con esas muertes que a ver si... Ahí está el cristal. Tentáculo azotador. Ataca a los enemigos con un tentáculo de depar. Está chulo el personaje que llevamos, eh. Bueno, cinemática, aquí ya empieza ya el juego, no? Sí, o sea, eso sí es nada más que la intro. Wow, wow, pero del paraguau, vamos, o sea... Tremendo, tremendo, tremendo lo que han hecho con este juego. Estamos aquí. ¿Qué es esto? Ellos han movido más rápido que esperábamos. Miriam. Ok, pero espera. Vale, una pregunta, ¿podemos ir a las opciones del juego y cambiar ahora lo que son las... Las... Eso, y vamos a ver como suena el juego en japonés, vale? Y ya lo he hecho yo bien, como siempre. Ahí estamos. Buah, chava. Arbantville. Voy. Toma, chaval. Ah, qué fluido va, tío. No me aguanta. Eh, eh, eh. Qué duro, eh. Demonios. ¿Puedo hacer así? Ajá. Es que estés más listo que nadie, ¿sabes? Vamos, pues listo. La magia aquí, úsala, o sea, de una manera muy dark soul, eh. O sea, úsala en momentos puntuales, porque es la mejor baza del personaje, vamos. Hostia. Ya está, tiene la cabeza al revés. Oh, Dios. ¿Murió? No, lo mató esta. Debe haberme matado por la espalda, chaval. No, no, no. No, no. Ay, no, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hola, ¿estás? ¿Puedo decir que soy Dominic? Me he dicho que soy Dominic. ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿De acuerdo? ¿Estás bien? Si, como si, William me hagan la oportunidad. Es muy feliz. Yo soy Dominic. ¡Gracias! No, soy Dominic. Es un hombre, por lo que me lo puse, eso no es problema, pero... El amor de la vida de las familias que me permite que... Es muy importante. No, ¿qué tal? Es muy importante. Por lo que el caso de este caso, el Shard Linka y Jeebel que te contaban... Es decir, no es verdad. No hay problema, por lo que dijiste en el caso... ¿Va? De acuerdo, que es un poco que pasamos. Fue el enemigo de la gente, ¿no? Y luego, un de otra vez... Seguidamente, pero... Seguidamente decidir... ¿Vas a que me gustó? ¿Cómo? ¿Cómo? Las dos de plazas están geniales. ¡Uh! ¡Ain! ¡Ideo! ¡Ah, gu-me-me! ¡Ah, gu-me-me! ¡Oh! ¡Oh! Que guapo el fondo del juego, como se ve de lo lejos del castillo. Buah, este le viene a llorar bien, este juego, eh. Esto va solo, eh, va solo, ahora. Sí, pero tú lo que pasa es que no nos deja investigar. ¿Que no? Tú no, chaval. Solo estorbaríamos. No pasa nada, hombre. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. La tía, una máquina. Y el Johan ese da yo gusta. No le pasará nada. Aquí nos hemos dejado un pedazo de cofre, como en la copa de un pimiento. Y aquí más nada. No. No sé ni lo que he visto. No sé que he cogido, verdad. Vale, esto será como la zona para comprar tus cosas, ¿no? Mejorar. Eso es. Pociones, hetero, bendita. Yo pociones gasto en huevo, eh. Déjame unas tres pociones. Qué guay como hablan. O sea, te están hablando incluso durante la compra de los objetos. O sea, eso no era necesario hacerlo, pero lo han hecho igualmente. Ah, mira para vender el fragmento. Vale, la llave. Una cosa que quiero yo aquí a saber. Nos vieron antes un fragmento nuevo del bicho ese de mierda. Nos vio tentáculo batador. Y se atacan los enemigos con un tentáculo de Bepar. Vale, este es el tentáculo que nos atacó la batía. Supuestamente lo hacemos así. Bueno, esto no tiene que estar ni roto, ¿no? Porque me acaba de gastar maná, ¿no? Lo siguiente de maná. Mira, va a sacar esa foto. No joda. Dominique. ¿Eso es una foto de la construcción? ¿Eso es una foto de la construcción? ¿Eso es una foto de la construcción? Es una foto de la construcción. ¿Eso es una foto de la construcción? ¿Qué es eso? Quiero usarlo. Es triste, pero... Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no, si no. Mira que bien. Va a sacar tus fotos aquí. Te puedes hacer tus selfies. Pero hace falta bromuro de plata. Claro, también te lo han visto en una foto en su vida. A ver. En cambio, tú te saltas así, te saca un tentáculo y te parte la vida. Arriba está el otro. Vale, por aquí sería ya para seguir avanzando. Este que vende. Me han tomado la cosa. No me ha vendido nadie. Me he saltado la cena. Ah, sí. Mira, fabrica. Ah, para fabricar cosas, tío. Hostia, pero hay cantidad de armas, tú. Mira, hay armaduras y todo, tío. Armadura de placa. Ah, con hierro. O sea, que me la voy fabricando aquí bufanda. A ver, déjame una armadura de placa. Que esto se debería de ver. Crear y usar. Perfecto. Preparar. Obviamente preparar comidas nuevas. Ah, las comidas que te dan cosas, tío. Ahora has cogido lo que tienes que hacer para cuando te empiegue. Estas cosas te dan mejoras. Bonificaciones por primera vez. Pero luego creo que esas que te quedan permanentes. Las comidas son muy importantes en este juego. Mejorar fragmentos. Ah, que puedes mejorar fragmentos también. Hostia, pero que flipada de coco. No, aumenta la cantidad de proyectiles que lanzas al mismo tiempo. Y aumenta la duración del... Y aquí no se le aumenta la cantidad de proyectiles que lanzan al mismo tiempo. Vale, vale. ¿Y qué es el tentáculo? ¿Puedo lanzar dos o qué? No creo, ¿no? Desmantelar. Ah, para destruir cosas que no quiero. Como por ejemplo el cuchillo de mierda. Me dará bronce. Ah, vale, vale. Vale, aquí estamos soltándonos todos, ¿vale? Porque esto yo lo jugaré luego de nuevo tranquilo. Porque es que estoy aquí y quiero seguir pegando. Vale, yo voy a la de placas puestas. No, pero esta tampoco se ve, ¿eh? Supongo que se verán más adelante o algo cuando la armadura sea más potente. Defensa 7 da esta. ¿Los cuernos? Sí se ve. Mira. Una bicha. A ver si se ha visto lo que me acabo de poner. La bufanda... Ah, no hace nada. Ah, sí, tengo una bufanda de raíz. Ah, mira. Eso sí se ve. También. Ah, vale. Tal vez se ve a las cosas los accesorios. Pero no lo que es el equipo. No lo sé, eh. No lo sé. Todavía no lo hemos visto. Esto es para guardar la partida. Ahí había alguien, pero pasando de hablar. Vamos antes de terminar el vídeo a ver si podemos seguir viendo un poquito más del juego. Esto, esto, esto. Hija puta. Pregunta. ¿Cuánto pega esto, tío? Uhhh. ¿Cómo mete? Parece que ha gastado un huevo de mana, tú. Esto es para ir lanzando el fuego. Cuando la cosa se ponga jodida le metes un trallazo de eso. Pero pega. Estas son mágicas para utilizarlos en golpes de área, tío. Qué buen golpe ese. Los cristales. Vendal al rey de acran. Una onda expansiva que viaja por el suelo y destroza a los enemigos. Y un murciélago que ataca a enemigos. Hostia, tío. Pero tú estás dando cuenta de la cantidad de cosas que tiene esta mierda. O sea, es que... Vale, este es el vendaval restante y este es la invocación del murciélago. Que no tengo mana. Mira, te dice incluso lo que te hace falta para conseguir lanzarlo. Ahora recuperamos el mana y probamos a ver qué tal está. Esto hace falta. Eso es mana. No sé cuánta duración tendrá, pero las invocaciones para mí es una de las cosas. Como siempre son los Juegos Magos de las que más me importan tener siempre algo que esté ahí. Mientras que yo cacheo porque no puede. Esto se va a caer debajo. Ahí está. ¡Orejas élficas! ¡No jodas! Ya empezamos con las cositas raras, tío. Están accesorios. Te da cosas y todo. Mira la elfa. A ver, toma. Ah, que los tira pero luego se quitan y se van a la mierda. Kabum. Aquí hay un cobra. Va a la punta hueca. O sea, puedes pegar también así. Todo lo que coja el arco de la espada, la afecta. Está muy chulo eso, tío. O sea, te puedes sentarte aquí. No sé para qué. Venga, toma. Mira que bien estoy aquí. Eso siempre lo hacían en el Sinfonito y me encantaba saltar atrás y entrar a los escenarios saltando. Si a los pájaros, tío. Qué caña los escenarios, tío. Mira cómo va rotando, eh. Fijaos cómo está rotando el escenario, tío. Que se está viendo a lo lejos la casa por donde yo he estado viniendo. Porque realmente todo es 3D. O sea, es un 2D y medio, por así decirlo. Buah, esta es una tarda muy Castlevania, eh. Bueno, esto ya no te digo yo nada si es Sinfonios de Night. Oh, fu. Hola. Cuando se va la música. Buah, ya empieza el juego ya aquí, ya en condiciones, chaval. No, tío. Ya hay que ir parando. Pero es que este juego es que es... Nene, es crema. Os dije que lo iba a traer y aquí lo tenéis, eh. Que yo. Puto picho. Esta espada, me pasa que es muy lenta, tío, la espada. Para este tipo de enemigos cuesta mucho darle. ¿Sabes qué te digo? Que yo creo que esas caras que están ahí al fondo tienen que ser, tío. O dibujos que han hecho ellos así. O los desarrolladores ahí, en plan... Como si fuesen bichos de ahí del castillo, ¿sabes? Me he pegado contigo, campeón. Es que le ha pegado 13 cada uno. Cuchazo, pega un huevo, eh. Pegado. Ya está muerto. Pegado muchísimo, eh. Los murciélagos, eh. Es una ráfaga de tres, eh. Es que chulo como se mueve la lámpara, tío. Me recuerda a una fase que había del Castlevania IV. La que iba por encima de las lámparas. Abajo, o sea, arriba había un cofre pero no se puede conseguir todavía. Wow, se ha saltado el cabrón. Me partí la penca. No. Vale. Es lentísima, eh. Lo malo es que es lenta. Ahí el gato, tío. Toma. O sea, yo creo que esa magia es para eso, tío. Debería haber un botón para cambiar las magias más rápidamente. Supongo que será con el dándole al... A hecho del favorito. Es que no lo sé. No lo sé. O sea, pero debería haber un botón. A la entrada. Para tú cambiar rápidamente las... Las magias, ¿no? Porque... Si no tienes que hacerlo, sí, ¿sabes? Seguramente lo haya, eh, pero... Me metió un viaje que... La ha bateado. Fue Claymore que es parte de la cara, eh. De a poquito. Se me cayó aquí en la piscina de sangre. Ah, mira, aquí te ponen también sus olores, sus cositas. O sea, el juego está súper currado, tío. Bueno, estaba ya esperando para llegar aquí. Ya también ya va a terminar. Señores, juegote, pillárselo, pero ya, eh. O sea, flama de este juego. Y qué poco se está hablando de él con la obra de arte que es este juego. Bueno, por lo menos... Al menos lo que acabo de ver, lo poco que he visto, tío. Ah, aquí tenéis el mapa. O sea, fijaos todo lo grande que puede ser esto, tío. Buah, buah, buah. Pero seguramente no será tan lioso como el Symphony. O al menos eso espero. Porque, vamos, en el Symphony es que se pasaban tela. O sea, luego es que se daba la vuelta al juego y seguía. Bueno, bueno. Y este tiene toda la pinta de que sea lo mismo. Y el cooperativo es lo que yo quiero jugar de este juego, tío. Pues jugar con mi colega, los dos, tío. Eso tiene que ser la... La hostia. Bueno, señores. Esto ha sido un poco de lo que os he podido enseñar de... Bloodsteiner. O sea, la música, todo. La jugabilidad. Los sonidos. Es que el juego es una maravilla. ¿Esto es que es un secreto o qué? Sí, sí, sí. Abajo hay algo, eh. Ah, pero no podemos bajar todavía. Porque está lleno en la piscina. Pero abajo hay algo, eh. La sangre. Vale. Así que, señores. Ya sabéis. Si os gusta este juego, denle like. Que este juego se lo merece. Pedazo de juego. Pedazo de banda sonora. Pedazo de jugabilidad. Mira, mira. Dos pistolas, tú. Capacidad más uno. No, no. Ah, no. Vale. Pero eso es otra cosa. Vale, vale. Perdón. Como pregazo de más allá, está... Está rotísima, tío. pero suscribíos al canal para más y nos vemos en el siguiente vídeo señores, vamos a ir dejándolo ya por aquí porque es que este juego es la maravilla es que es adictivo, es un juego adictivo así que señores, pasen buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y hasta luego un saludo